A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, de regreso aquí en nuestra casita, en nuestro programa El Toque del Mediodía Reloj marca ya 11.53, así estamos conectando de Canal América Pero seguimos a través de nuestro canal de YouTube Y a través de nuestro canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición Señores, anoche un partido con los dos titanes de este momento Que son las estrellas orientales y los gigantes del Cibao Digo los dos titanes porque son los que están encabezando el standi en la primera posición Los gigantes le llevaban un margen de medio partido a las estrellas Pero anoche le apagamos sus estrellas allá en San Pedro de Macorís Y hoy los gigantes amanecen a partido y medio de las estrellas orientales Así está el béisbol otoño y menal de la República Dominicana Miren, ya que desconectamos el Canal América Tenía unas imágenes que aparte de la República Dominicana En los Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Nueva York Parece que es una epidemia el tema de los accidentes de tránsito Pero miren ustedes, la imagen número uno, señor director Miren ustedes, ¿por qué es que la República Dominicana es uno de los países donde más accidentes ocurren? Miren ustedes, este Superman, este Spiderman, para que me entiendan O este hall, o cual, si no, no, un race Y en vía contraria En vía contraria, en uno de los desniveles de la 27 de febrero en la ciudad capital Yo espero que la DGC, Entran, porque yo no sé dónde se meten la DGC y la Entran Porque eso es a plena luz del día Este motorista, primero, arriesgando su vida Y segundo, arriesgando la vida de los que transitamos Y que vamos creyendo que estamos transitando en una vía normal Así está nuestro país Fíjese usted también el accidente que ocurrió, señor director, la número 5 Otro accidente de tránsito, esto fue con un motorista en la salida de Santo Domingo Eso es en San Francisco de Macorís Entonces, pregunta, ah, que los motoristas, ah, miren los motoristas Cuando usted no anda con las medidas que debe de tomar para usted andar en las calles Aunque sea una bicicleta o un motor, tiene que tomar las precauciones Pero lamentablemente Otro accidente, señor director, la siguiente imagen Otro, esto fue también la salida de Santo Domingo Esto fue un vehículo Una Toyota Tacoma, me parece Él iba a Pasito Eso fue en La Piña 2, sí Él iba a Paso, muchacho Él iba como a unos 60 kilómetros por hora Se llevó tres postes de luz Oigan, para ustedes arrancar un poste de luz Ustedes tienen que dar mínimo a 160, 180 Imagínese usted llevarse tres Entonces, yo no entiendo No entiendo Seguimos nosotros Desde esta tribuna, desde este programa Y asorto a todos mis colegas comunicadores A que el mensaje sea en esta Navidad Precaución Porque vamos a terminar Con una tasa de accidentes de tránsito Y ojalá que No cobre tantas vidas Este fin de año Pero a lo que yo veo Se le entra por aquí Se le sale por allí Debemos de tomar conciencia Para evitar estos accidentes de tránsito Fíjense ustedes Un autobús De la empresa Caribe Tours Se incendió Entre tramos de Puerto Plata Me parece Y señores Son tantas las cosas que están ocurriendo Que debemos de De poner nuestra barba En remojo Para evitar todos estos accidentes Que están pasando En nuestra querida República Dominicana Les reitero Les reitero Esta mañana se lo dijimos Si usted tiene un vehículo Arranque Chequee las comas Vaya ahí a una Green Lubri Auto Entonces chequea las comas El cambio de aceite Chequee que todo funcione bien Porque por eso es que pasamos accidentes Que muchas veces Nos descuidamos de nuestros vehículos Miren esa patana Que siguen como si fuera Como si estuviera en el viejo oeste Patana Bueno Pedro La foto Donde está Una patana Con las comas Lisas Sin ningún tipo De cuidado Esas gomas Caramba A Dios ¿Verdad? A Dios que nos ampare Es lo único que podemos hacer Es comandarnos a Dios No hay más nada ¿Eh? Bueno Ahora vamos a pasar Para ahora Con nuestra entrevista central Tenemos aquí Dos jóvenes Orgullo De las guaranas Tenemos a nuestro hermano y amigo El alcalde Solamente falta ya Ahora en febrero Confirmar Y ya juramentarlo Como alcalde Y una joven Muy preparada Profesional Oriunda También de la guarana A Naira Brito Con ello vamos a conversar Señor director En esta entrevista central A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!